Chicos, ¿vieron el video de ayer? Chicos, ¿se acuerdan que mi novia Angie estuvo haciendo alentro de la moto y vino un bochito y se la llevó? ¡Oh no, chicos! ¡Se la está llevando! ¡Hay que seguirle! ¡Oh no! Pues resulta que la encontré en escuadra con el bochito, chicos, pero no era un bochito, era un influencer ¡Ay, yo no aguanto ya! Ay, peluche, ¿qué quieres? Entiende, ya no quiero estar contigo, ya conseguí a otro influencer que es mejor que tú y que me da las cosas que tú nunca me diste Lo único que me has dado ha sido asco, ¿sabes qué? Te voy a eliminar, terminamos Bueno, chicos, Angie me dejó por un influencer y ya no va a volver a grabar conmigo Fue bueno mientras duró Dejen su like, suscríbanse, si aún puedo contar con ustedes ¡Soy solo! Y comenten, chicos, ¿qué quieren que haga? ¿Que la deje Angie para siempre o que vaya a recuperarla? 12 segundos después Chicos, estaba viendo sus comentarios y me encontré con este Peluche, yo siempre me encuentro no bien clasificatoria, así que te reto que te encuentres una y deje Sandy para siempre Sandy para siempre Ah, peluche Peluche, ¿quiereать72 ? Sí amigo real Peluche, quítate el engine no ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !!! No sé hacer eso, chicos, pero voy a intentarlo A ver si encuentro una nueva novia para grabar videos ¡No tengo elección! Pero antes yo les reto a ustedes que dejen su like Y se suscriban en menos de 5 segundos Para que Angie regrese conmigo ¿Ramires, ya te suscribiste? Y bueno, chicos, ahora es día a buscar novios Y bueno, chicos, ya me encuentro aquí en clasificator Buscando una dua ¿Cómo es posible que no me quiera? Espero encontrar a Angie, pero no sé dónde caer En Anger, Catalysti, Webby Masaki, Vic La neta no sé, ni me importa ¡Ah, no! Ya sé dónde voy a caer Mejor caigo aquí en Factory ¡Más rápido, Tyrone! Dicen que ahí caen chacalitas camperas Espero encontrarme una y poder reemplazar a Angie Hiciste lo correcto, papá ¡Oh, chicos! ¡Caen mucha gente! Creo que están muchos camperos ¡Uy! ¡Ya caí! ¡Miren, miren! ¡Ahí está! ¡Tres camperos! ¡Una chacalita! ¡Es mi día de suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me bajo ahora! ¡Me bajo ahora! ¡Hijo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Apúntele bien! ¡Me bajo! ¡Vamos! ¡No, vengo! ¡No! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡No! Este sí me va a bajar ¡Este sí tiene puño, ah! ¡Maldita sea! ¡No, no, no! ¡Hay otra chacalita! ¡Hay otra chacalita! ¡Buena! ¡No, no! ¡No, amiga! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tengo dos nenas! ¡No! ¡La mató! ¡Están pillando por mí! ¡Mira! ¡Uy! ¡Se murió! ¡No! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Esta p*** está loca! ¡Me va a matar! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Quiero nena! ¡Por favor! ¡No, chicos! ¡Me quiere bajar! ¡No quiere ser mi amigo! ¡Debes resistir, amigo! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Oh, chicos! ¡Creo que me aceptó! ¡Mira! 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 ¡Chicos! ¡Para demostrarle mi amistad! ¡Le voy a dar mi arma! ¡Espero no me baje! ¡Y el video no termina aquí! ¡Uy! ¡Te agarré con mi arma! ¡Te agarré con mi arma! ¡Bien! ¡Sí! ¡No, chicos! ¡Me va a matar! ¡No, por favor! ¡Soy todo tuyo! ¡De verdad! ¡Parece que esto es el final! ¡Bajo el arma! ¡Bajo el arma! ¡Uy! ¡Me perdonó, chicos! ¡Ya pensé que me iba a matar! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Uy! ¡Y me manda corazón, chicos! ¡Yo creo que... ¡Yo creo que ella es la indicada! ¡Y se va a quedar conmigo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hoy me van a tocar la flauta! ¡Ya verás! ¡Miren, chicos! ¡Me están mandando muchos corazones! ¡Pero... ¡Pero yo tengo mi corazón roto! ¡Así que no le puedo mandar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Quiere algo! ¡Creo que quiere algo! ¡Ah! ¡Quiere que la siga! ¡A ver a dónde! ¡A dónde la sigo, chicos! ¡No sé si lo notaste! ¿Dónde voy? ¿Dónde me va a llevar? ¡No sé dónde me va a llevar! ¡Uy! ¡Acá! ¡Ah, no! ¿Quiere que yo suba? ¡Pero para qué me... ¡Ah! ¡Quiere que yo dispare! ¡Pero no tengo arma! ¡Bueno! ¡Lo intenta! ¡Uy! ¡Me está dando tu arma! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Mira, mira! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Vamos! ¡La voy a proteger a ella! ¡La voy a proteger a ella! ¡Se puso a pared, chicos! ¡Se puso a pared, eh! ¡Tengo que impresionarla! ¡Tengo que bajar como que sea uno! ¡Ah, no! ¡Me robó la kill! ¡Me robó la kill! ¡Me robó la kill! ¡Randero! ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta, amiga! ¡No, chicos! ¡Tengo miedo que yo disparar y me bajen! ¡Vamos! ¡No! ¡Tiene muchas paredes, ese! ¡Vamos! ¡No! ¡No, chicos! ¡No! ¡No me bajen a nadie! ¡Pero espero que ella sea mi amiga! ¡Ya vale madre esa vida! ¡Ya sé qué hacer, chicos! ¡Tengo una idea! ¡Le tengo que ayudar a encontrar más armas! ¡Así que voy a hacer mi truco! ¡Venme, ven, bochita! ¡Venme, ven! ¡Sigan viendo! ¡Voy a usar mi habilidad para encontrar más armas! ¡Y luego estaré acá y poder cambiar junto a ella! ¡Vencer correcto es lo que hago! ¡Ahí le voy a dejar todas las cosas que agarré cuando me bajé a estos! ¡Y ahora voy a saltar! ¡Pero tengo que botar la habilidad primerita! ¡Es así! ¡Ahora sí, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a luchar, vamos a luchar! ¡Tengo franco, genial! ¡Uy, ya me miré, me miré! ¡Bravo, bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Te encontré franco! ¡Mira! ¡Me agradece, mira! ¡Es mi ídolo de esponja! ¡No sé qué hacer, chicos! ¡La mato! ¡No, dejen su like si quieren que la maten! ¡O cometen si quieren que la deje viva y me quede con ella! ¡No, se corre! ¡Darado, lo asustas! ¿Qué está haciendo? ¡Uy! ¡Se foró! ¡Uno! ¡Uy! ¡Miren! ¡Sale! ¡Entra! ¡Sale! ¡Entra! ¡Qué raro sonó eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Me mandó corazones! ¡Ay, qué bonito! ¡Ella no pudo mandarle! ¡Solo tengo el corazón roto porque alguien me abandonó! ¡Me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Uy! ¡Me está apuntando! ¡Kiden, chicos! ¡La bajo! ¡No! ¡No, chicos! Creo que ella va a ser mi nueva novia, ¿eh? ¡Le voy a decir que sea mi dúo! ¡Mi amor por ella quema con la intensidad de mil soles! ¡Claro! ¿Verdad, chicos? Tenemos que ganar la partida para que ella me acepte y sea mi dúo. ¡Uy, verdad! ¡Viene la zona! ¡Tenemos que bajar! ¡Tenemos que bajar, bochita! ¡Tenemos que bajar, tenemos que bajar! ¡Vaga, vaga, vaga, vaga! ¡Uy, también tiene la habilidad! ¡Esta p*** está loca! ¡Uy! ¡Qué coincidencia, chicos! ¡También tiene mi misma habilidad! ¡O sea, podemos ser novios! ¡Es el destino! ¡Ay, el amor! ¡Hay que lootear, chicos! ¡Hay que lootear! ¡Tengo monedas! A ver, ¿qué me puedo comprar? ¡Esto, esto! ¡Tengo que ir bien equipado para poder protegerla! ¡A mi nueva novia! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Eddy, corre! ¡Te está corriendo! ¡Esperame, amiga! ¡Esperame, espérame! ¡No te vayas! ¡Por favor! ¡No me dejes solo! ¡Cómo alguien me dejó solo! ¡Uy, me está esperando! ¡Me está esperando! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora sí! ¡Mira, chicos! ¡Tenemos que alzar bulla, eh! ¡Tenemos que alzar bulla! ¡Eh! ¡Podría salir mal! ¡Mira, chicos! ¡Por aquí, por ahí! ¡Por aquí, gente! ¡Por aquí, gente! ¡Ven, bochita! ¡Ven, ven! ¡No, no! ¡No vayas! ¡No vayas, bochita! ¡No vayas! ¡Eh, tenemos! ¡Uy! ¡Te lo bajó! ¡Te lo bajó! ¡Tenemos que cubrirlo rápido! ¡Porque si no nos van a bajar! ¡Tenemos que llegar a la final! ¡Siga, amigo! ¡Chicos! ¡Mejor vamos a buscar armas! ¡Porque mi novia no tiene armas! ¡Así que vamos a ir aquí a buscar algo! ¡A ver si! ¡A ver para protegerla! ¡Y que ella también se proteja! ¡Sí, señor! ¡A ver aquí! ¡Aquí hay arma! ¡Aquí hay arma! ¡Amiga, amiga! ¡Una venenosa como tú! ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! ¡Acá hay una escopeta! ¡Mejor te lo dejo a ella! ¿Ok? ¡A ver! ¡A ver qué encontramos por aquí! ¡Encontramos una UMP! ¡Ahí está listo! ¡A ver! ¡Celeco al uno que no sirve! ¡Ah! ¡Botiquines! ¡Botiquines! ¡Botiquines también! ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Sí, bien! ¡También tengo moneditas! ¡Y nada más! ¡A ver! ¡Qué le puedo dar! ¡Ven! ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Toma! ¡Te voy a regalar botiquines! ¡Botiquines! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡A ver! ¡Creo que tiene arma de corta! ¡No! ¡No tiene! ¡Tiene dos venenosas! ¡Le voy a dar una UMP! ¡Porque es lo que un hombre hace! ¡Ahora sí, chicos! ¡Miren! ¡Tenemos que hacer el bulla! ¡Tenemos que hacer el bulla! ¡Ya falta poco! ¡Quedan solo cinco personas! ¡Ya, chicos! ¡Todo dejen su leito! ¡Amenten! ¡Vamos, peluche! ¡Tú puedes! ¡Para poder conquistarlo! ¡Ey! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Vamos! ¡Calma que no pa' el cúnico! ¡Tenemos que aprovechar el buge! ¡Tenemos que aprovechar el buge! ¡Están allá! ¡Vamos a ganarles una! ¡Vamos a ganarles una! ¡Abochita! ¡Vamos a ganarles una! ¡No! ¡No, chicos! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya está adentando! ¡Uy! ¡Se bajaron uno! ¡Se bajaron uno! ¡Tenemos que ir a luchar por el otro! ¡Tenemos que ir a luchar por el otro! ¡A ver! ¡Creo que está arriba! ¡Creo que está arriba! ¡Vamos a! ¡Mierda! ¡No! ¡A la vez! ¡No! ¡Imagate! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Sobió! 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 ¡Cuidado! ¡No mueras! ¡No! ¡No mueras vos! ¡No mueras! ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No! ¡No te estoy disparando! ¡Y ahora quién podrá ayudarme! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me voy a agarrar! ¡Me voy a agarrar! ¡Ese subió! ¡Ese subió, chicos! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡No! ¡No, chico! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡No! ¡No, bochita! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Si me muero! ¡La muero! ¡La dejo a la bochita huérfana! ¡Casi la cago! ¡No! ¡Tengo que curarme! ¡Tengo que curarme! ¡Tengo que curarme! ¡No! ¡Bochita! ¡Corre! 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 ¡Pare, pare! ¡Buena, bochita! ¡Buena! ¡Ese se quedó creo ahí, eh! ¡No! ¡Bochita! ¿Dónde estás? ¡Sígueme, bochita! ¡Sígueme! ¡Aquí la roca! ¡La roca! ¡Me estoy perdón nervioso! ¡Sólo quedan dos personas! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás, eh? ¡Corre, bochita! ¡Corre! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Estamos acá, estamos acá, eh! ¡Tenemos zona, bochita! ¡Tenemos zona, ok! ¡Tenemos zona y tenemos! ¡Y tenemos zona y tenemos altura! ¡Chicos! ¡Quedan solo dos personas, eh! ¡Quedan solo dos personas! ¡No! ¡No, bochita, no! ¡No! ¡No! ¡Me la bajaron! ¡Tengo que vengarla! ¡El santo! ¡Cógera! ¡Vamos! ¡No! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! Podría ser el fin del hombre araña ¡No, bochita! ¡Se la bajaron! Ahora está en un lugar mejor Está descansando con su sed espiritual ¡No! ¡No, chicos! Voy a activar el ultra instinto ¡Voy a por... ¡Voy a acuilar a mi bochita! ¡Aumentó su ki de golpe! ¡No! ¡Tengo que vengarla! ¡Tengo que vengarla! ¡No! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Vamos! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Vamos! ¡Fuelta uno! ¡Fuelta uno! ¡Fuelta uno! ¡Date ese! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo viste, campero! ¡Ya lo vi, eh! ¡Eres una vergüenza para la naturaleza! ¡Se me bugeó la pared! ¡Se me bugeó la pared! ¡Carajo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me va a bajar, chicos! ¡Me va a bajar! ¡Me va a bajar! ¡Es insano! ¡Es insano! ¡Estamos perdidos! ¡No tengo paredes, chicos! ¡No tengo paredes, eh! ¡Agárrenlo! ¡Vamos! 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 ¡Mochita por ti! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!